A Barbarita, gracias a Pulido y a Leticia, pero oye, ahora en ese momento no va a estar Barbarita. Quiero hablar de cuando yo era niño, pues yo fui un niño muy pobre, fíjate. Yo nací en un pueblo tan pobre que el arcoíris salía en blanco y negro, fíjense, éramos pobres. En mi casa comíamos a la carta, el que sacaba el rey de espada comía. Somos 25 hermanos, todo por culpa de mi mamá que era sorda. Sí, porque papá llegaba a la casa y le decía, vieja, ¿dormimos o qué? La vieja decía, ¿qué? Mi tío fue una de las personas a las cuales yo más quise en la vida. Mi tío nunca trabajó, siempre odió el trabajo. Por eso cuando se murió, mi mamá puso en la tumba, aquí sigue descansando el tío Pedro. Pueblo chiquito, infierno grande. Un día el cura de mi pueblo reunió a las mil mujeres que había y le dijo, toda aquella que ha engañado a su esposo, que se ponga de pie. Se pararon 999, dice el cura, la sorda también, ¿eh? Ay, Barbarita, disculpa. Pero, Juan, que te dan un chance y ya trata de descontrolar la situación. Está hablando de mi vida, mi niña, qué duro. Y yo feliz, feliz de que hayas llegado y que estés compartiendo con nosotros entre amigos, porque te agradezco que siempre me transmites esa buena energía, esa alegría. Gracias. Y sé que eso le llega a muchos cubanos y cubanas. No, a mí me da más alegría verte a ti, que cómo se me lo he notado. No.